... Nicolás Albo, quien es el director del CISEM 911, conocido de esta forma, que está muy cerquita de nuestros estudios y que realmente en estos pocos tiempos que ha inaugurado este sector, ha crecido muchísimo. Así que vamos a tratar de ir tomando diferentes aristas. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, decíamos hace poquito que está el 911 en San Juan como institución, ¿no? Bueno, el 911 funciona hace bastante tiempo en lo que era el departamento de comunicaciones, que estaba en la central de policía. Lo que se hizo con este centro integral, que justamente, como bien decís, está acá cerca, fue integrar todos los servicios que brindaba comunicaciones y sumándole todo lo que fue el proyecto de videovigilancia de las cámaras de seguridad. Encontramos en el centro integral lo que es el 911 específicamente, que es la línea donde todas las personas que requieren de algún servicio de emergencia se comunican ahí. Tenemos por otro lado lo que es el centro de videovigilancia, donde funcionan más de 330 cámaras. Tenemos el centro de despacho policial, que es donde se comisionan todos los recursos policiales que están en la provincia. Y además, bueno, contamos con algunas nuevas áreas, como es el centro de dispositivos electrónicos, que tenemos los dispositivos de violencia de género y los de prisión domiciliaria. Bien. Nicolás, y en estos dos años que están trabajando ya como centro, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, a ver, el balance es muy positivo, porque con el 911 y con el centro de videovigilancia hemos demostrado a través de lo que fue el sistema de flarancia, que ingresamos al mismo tiempo allá por julio y agosto del 2017, que las cámaras, el fin por el cual se habían instalado las cámaras, básicamente prevención, es decir, evitar que el delito se cometiera y en el caso de que se cometiera con las cámaras poder tener la imagen y que ingresara a la justicia para de esa forma obtener una sentencia rápida y que se evitara la puerta giratoria de la que tanto siempre se habló. En los primeros tres meses del funcionamiento del CISEN, el 70% de las causas que ingresaron a flagrancia fueron aportadas en forma directa por el CISEN, es decir, por la parte de videovigilancia. Con el correr de los meses, en lo que fue todo el 2018, le aportamos casi un 60% y en lo que estamos en el 2019, vamos por un 35-40. Es decir, que vemos que a lo largo de los años se ha empezado a disminuir la cantidad de eventos que nosotros les aportamos a flagrancia y eso quiere decir que las cámaras donde están ubicadas ya no se cometen delitos que ingresen por el sistema de flagrancia, es decir, que van cumpliendo de a poco el fin para el cual fueron instalados y eso es una alegría enorme porque, definitiva, la manera en que nosotros nos propusimos trabajar esas cámaras, que era con la prevención en las 24 horas, da resultado y lo podemos ver. Sin embargo, genera también otra expectativa en otros sectores donde todavía las cámaras no están, ¿no? Exacto. Bueno, cuando se instalaron las cámaras, se instalaron con un mapa del delito que era del 2017 y nosotros nos propusimos que cuando se proceda a instalar, que de hecho lo instalamos el año pasado, instalamos 50 cámaras, se hizo con un mapa del delito más en vivo, digamos, más real, que era que a medida que nosotros íbamos determinando la ubicación de las cámaras, podíamos realizar algunas modificaciones porque podíamos contar con todas las estadísticas que nos brinda el 911 con un mapa del delito más real, más actualizado día a día. Entonces, de esa forma podemos ir cubriendo aquellas zonas en las que no hay cámaras y, bueno, se cometen delitos. No se, creo que no se puede cubrir el total de zonas de toda la provincia con cámaras, de hecho no ocurre en ningún lado, pero bueno, la idea es poder coordinar también el trabajo, no solamente de las cámaras, sino con personal policial para ir cubriendo entre personal policial y cámaras aquellas zonas más complejas. Bien, son más de 300 cámaras las que hoy tenemos. 330 cámaras en 10 departamentos, más los controles limítrofes que hay cámaras domo, digamos, y cámaras fijas con control de patente. Bien, ¿tienen proyectado para este 2020 continuar con este crecimiento en cuanto a la instalación de cámaras? El proyecto, bueno, se iba a realizar en el 2019 por una cuestión de la coyuntura económica que tenemos y la alza del dólar, tuvimos que suspenderlo por una cuestión de que el 80% de los elementos de esa ampliación del centro de videovigilancia es cotizado en dólares, entonces, bueno, se tornaba muy oneroso. La idea era ampliarlo a 370 cámaras más, es decir, que íbamos a estar llegando a las 900, instalar cámaras fijas para lo que era detección de rostro y poder llegar a Sonda y Uyum, que eran dos departamentos que todavía tenemos pendientes, que con el largo del tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente en lo que es la temporada de verano, que es donde se practican todos los deportes, sino que durante todo el año tiene muchísimo movimiento por el tema del turismo, por deportes que durante todo el año se practican, así que, bueno, la idea era llegar a esos dos departamentos nuevos que hoy no contamos. Bien, o sea que podemos decir que para el año que viene se puede llegar a estos departamentos. Para el 2020 analizaremos la situación económica y cómo están dadas las cosas y veremos si reflotamos ese proyecto. Porque no solamente es instalar la cámara, es llevar tecnología, tiene que contar con internet, tiene que contar con diferentes sistemas. Exacto, el sistema de videovigilancia, es decir, todas las cámaras están conectadas a través de una red de fibra óptica que es de la provincia, ese es un dato no menor porque a través de esa red de fibra óptica que pertenece al gobierno podemos brindar conexión a hospitales, a colegios, a todas las comisarías que en la provincia están todas conectadas, entonces no es solamente ir e instalar la cámara, sino también trazar todo el tendido de fibra óptica que brinda otro servicio, no solamente el de videovigilancia. Claro, ampliar las cámaras también requiere de ampliar el personal que está trabajando en esto. No necesariamente, se pueden poner más cámaras por operador, se pueden ver algún sistema de analítica, de videovigilancia, pero bueno, sí, la idea por ahí es no contratar la misma cantidad de personal que tenemos porque se tornaría imposible, pero sí aumentar un poco la cantidad de personal para más o menos tener en diagrama la misma cantidad que hoy en día de un operador de cámaras, poder seguir más o menos con ese mismo diagrama. Bien. ¿El CISEM trabaja con los municipios que tienen sistemas de cámaras de forma separada del CISEM? Hay un solo municipio que cuenta con cámaras, que es Albardón, que lo maneja personal policial, el mismo personal que está a cargo de la seguridad del municipio es quien se encarga. Los otros municipios que cuentan con cámaras no son para lo que es seguridad, videovigilancia, sino que es para control de tránsito, infracciones, fotomulta. En ese caso nosotros no interferimos. En el fin. Hubo una polémica que se suscitó principalmente en Buenos Aires y es la identificación del rostro, algo que San Juan también estaba proyectando para que estas cámaras pudieran hacerlo. ¿Cómo ha avanzado San Juan en esto? A ver, con respecto a la identificación facial de las cámaras, hay dos formas de implementarlas. Una es cargando una lista negra, que se le llama Black List, de todas las personas que están, digamos, con procesos, digamos, que están siendo buscadas. ¿Sí? Donde se ha emitido una orden de búsqueda. Esa es una forma, entonces, si esa persona pasa por delante de una de las cámaras donde yo tengo instalado el sistema de reconocimiento facial, me va a estar avisando que esa persona que tiene pedido de captura ha pasado por delante de la cámara. Esa es la mejor forma porque simplemente estoy buscando aquellas personas que están prófugas de la justicia. La otra forma es poder obtener datos de todas las personas, que es que a medida que pasan, yo tengo una base de datos de todas las personas, independientemente de que sean prófugas o no. Creo que el mejor sistema es a través de la Black List, que es la lista negra de las personas que están prófugas, y esa es la forma en cómo se va a trabajar acá en San Juan, simplemente con aquel listado de personas que están siendo buscadas. No vamos a interferir en ninguna otra. Si alguien pasa por delante de la cámara, no es que se va a obtener ningún dato, ningún registro, no. Si la persona está siendo buscada, sí, obviamente se procederá a la detención. Caso contrario, circula normalmente, no interferimos en nada. Bien. ¿Esto todavía no está implementado? No está implementado. La idea es implementarlo con la nueva ampliación que se suspendió y veremos si en el 2020 por fin podemos contar con ese servicio. Bien. ¿Y en el caso de instalar esta nueva forma de identificación facial, ¿va a ser en todas las cámaras o van a haber algunas que tengan un sistema diferente, digamos, para poder hacerlo? No. Primero, para el sistema de detención facial son cámaras fijas. Nosotros tenemos actualmente cámaras domo que van girando. Sí. 360 grados. Para este sistema nuevo es cámara fija únicamente y nosotros tendremos que determinar en qué puntos de la provincia donde hay más confluencia de personas. A nosotros nos conviene instalarlo, como puede ser la terminal, la peatonal, puntos de atracción turística, que es generalmente donde pueden llegar a concurrir muchas personas. Porque no tiene sentido instalarlo en todas las esquinas porque, bueno, va a perder la finalidad, digamos, para la que está. Bien. En este proceso de ampliación que hablaba, Nicolás, ¿se incluye la avenida Circunvalación, por ejemplo? La avenida Circunvalación, perdón, la avenida Circunvalación sí está prevista en esta nueva ampliación. Ya se pudo concretar al final todos los trámites que nos había pedido Vialidad Nacional y destrabar ese expediente. Así que, bueno, ya es cuestión de decisión nuestra proceder a la instalación una vez que se concrete la ampliación. Claro. Bueno, obviamente hay muchos temas económicos que acá a lo mejor te limita un poco todos los objetivos y esta ambición de poder crecer, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos a corto plazo? Y que podemos decir, bueno, en el 2019 esto sí se puede hacer. Bueno, a ver, en el 2019 justamente nos propusimos varios objetivos. Uno de ellos fue la instalación de las pulseras de dispositivos de violencia de género. Sí. Que se concretó, se cambió la plataforma del 911 por una plataforma que actualmente nos permite obtener cualquier tipo de dato estadístico, lo que nos permite a nosotros tener el mapa del delito online en vivo, real, con todas las zonas de calor de la provincia, como obtener datos del 911, que le sirve a las psicólogas para pasar a las distintas reparticiones con las que trabaja. Eso se cumplió. Nos propusimos certificar normas ISO. Estamos en ese proceso. Si todo sale bien, noviembre, diciembre, van a venir el órgano certificador, a ver si cumplimos con todos los objetivos que nos plantearon. Y para el 2020, bueno, la idea justamente es esa, poder llegar a ampliar las cámaras, incorporar el sistema de detección facial y la analítica de video, que nos va a permitir a nosotros colaborar un poco también con la justicia, más de lo que colaboramos, digamos, con la justicia y con la brigada de investigaciones, para poder tener un sistema que nos identifique por aquellas cuestiones que le sirven a la justicia para poder determinar los delitos, como puede ser búsqueda de autos por marca, por color, por patente y que un sistema se encargue porque de forma manual se hace muy tedioso. Es muy lento. Exacto. Exacto. Bien, destacabas el trabajo de psicólogos y algo que hay que destacar de los operadores que atienden las llamadas 911 también, es a veces uno en el momento de, en el calor de la situación, se pone nervioso al momento de dar datos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se capacita este operador para que pueda obtener datos en una persona que está nerviosa, sobre una persona que a lo mejor pasó y vio el accidente y solamente tira tres datos y listo? ¿Cómo hacen para poder ellos seleccionar esta información? Bueno, los operadores cuando ingresan al 911 tienen una capacitación, primero con personal policial, con personal nuestro civil, donde, bueno, no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica, y después ya entramos a trabajar con el gabinete psicológico, que es quien le va dando esas indicaciones, que va a hacer referencia de cómo mantener esa tranquilidad al momento de obtener datos de una persona que obviamente está nerviosa, está con ataques de pánico, de ira, y bueno, se trabaja no solamente en lo que fue la capacitación inicial, sino que día a día el gabinete psicológico dentro de sus funciones está hacer seguimientos en vivo, digamos, de levantar el teléfono y ver cómo actúa el operador, como así también de apoyo. Hay muchas veces que ingresa una llamada donde por ahí puede superar al operador. A ver, el operador es como cualquiera de nosotros, que puede tener un mal día. El operador llega al CISEN y le comunica al supervisor policial o al gabinete psicológico que no se encuentra en condiciones de atender, se sube otra persona y así como que vamos tratando de que quien va atendiendo el teléfono esté en las mejores condiciones, tiene el apoyo del supervisor policial, tiene el gabinete psicológico a disposición, lo tiene de apoyo. Entonces, como que de esa forma, si bien la voz que se escucha en el teléfono es una sola, alrededor hay todo un equipo que está colaborando para que mantenga la tranquilidad y de esa forma obtener los datos de la forma más rápida posible para así poder comisionar el móvil y que llegue en el menor tiempo posible. ¿Cuántas llamadas más o menos reciben por día? ¿Tienen una estadística? Nosotros recibimos 45.000 llamadas mensuales, lo que nos da más o menos 2.000, un poco de menos de 2.000, 1.800 llamadas diarias. Estamos en 550.000 anuales. De esas llamadas, digamos, un 50-60% requieren de un despacho policial, es decir que un 40 no están requiriendo un móvil policial, sino que el 60%, lo cual también es mucho. Las psicólogas están alrededor de 350 llamados mensuales que intervienen en línea, ya sea en forma directa o haciendo apoyo del operador. Es un trabajo bastante arduo, que los fines de semana obviamente se incrementa el número de llamadas y ahora lo que empieza el verano también. El día se hace más largo y estadísticamente nosotros tenemos mayor cantidad de llamados. Generalmente en los meses anteriores estamos en 44.000, 45.000, a partir del verano estamos en 47.000, 48.000 llamados mensuales. Bien. ¿Qué pasa con estas llamadas de los graciosos? También tienen de estas llamadas en bromas. Sí. Bueno, hace poquito presentamos un informe que en el mes de agosto del año pasado, 2018, habíamos recibido casi 4.000 llamadas mensuales de broma y a agosto de este año, del 2019, fueron 2.800. ¿Qué cambiamos del 2018 a este año? Un par de cositas. Cambiamos el protocolo de salud, nosotros cuando atendemos el llamado estamos informando que es un número de emergencia, antes eso no sucedía. Entonces hay muchos bromistas que apenas escuchan esa atención, cortan. Tenemos identificados un registro histórico de llamadas, es decir, que si yo llamé hoy, hice una broma, llamo mañana, hago una broma, al operador le va a figurar que mi número llama todos los días haciendo bromas. Y también, bueno, lo que ha sucedido recientemente, que es poder dar con la broma que ocurrió hace poquito de la amenaza de bomba en el centro cívico, poder identificar ese número. Creo que todas esas cuestiones, más la publicidad que se ha hecho del uso responsable del 911, hace que vaya disminuyendo ese número y los vivos ya dejen de utilizar el 911 para ese tipo de broma. Sorprendió la llamada, la bomba, ¿no? Sorprendió la llamada, sí. Por suerte se actuó de forma rápida y no fue nada, simplemente un gracioso. Sorprendió incluso de dónde salió la llamada, ¿no? Sorprendió la persona que realizó este tipo de llamada. Uno, no sé, lo esperaba de otro tipo de profesional, a lo mejor, o no profesional, con respecto a esto. Bueno, Nicolás, hablabaste de dos puntos principales en cuanto a lo que ustedes trabajan socialmente y también con la justicia. Una es a las personas que tienen la tobillera electrónica y, por otro lado, los casos de violencia de género. ¿Cómo se trabaja en el caso de, justamente, la tobillera, no? El dispositivo de violencia de género, bueno, eso lo dispone un juez. Es decir, el juez nos comunica a nosotros que ha dispuesto el otorgamiento del dispositivo dual de violencia de género para X persona y X agresor. Nosotros, bueno, vamos, colocamos la tobillera en el agresor, le entregamos un aparato que es similar a un celular y a la víctima le entregamos un celular. Disponemos un radio de mil metros desde el domicilio de la víctima a donde el agresor no puede ingresar. ¿Cómo así también a medida que la víctima se va trasladando a cualquier lugar y el agresor va ingresando en la zona? Que puede ser que se encuentre casualmente, puede ser que la víctima esté en el cine y el agresor vaya a ver la misma película. Bueno, a medida que va avanzando, se va detectando todos esos movimientos y nosotros vamos actuando conforme al protocolo, dando aviso, tanto al agresor como a la víctima, de que están ingresando en zona de contacto, siempre comisionando el móvil policial para poner en resguardo a la víctima. Tenemos actualmente nueve parejas, con ese sistema está funcionando bastante bien. Somos nosotros bastante estrictos por ahí con los agresores de estar llamándoles permanentemente, no molestándolos, sino dándoles aviso a todo lo que va pasando. Y bueno, creo que de esa forma, primero lo toman mal y después ya se dan cuenta que lo vamos a seguir molestando. Pero bueno, siempre en pos de cuidar a la víctima. Nueve parejas que están funcionando bien, ahora en el mes de noviembre se renuevan algunas parejas porque se otorgan por seis meses y han decidido las parejas renovar ese plazo ante el juez. Y bueno, eso nos da una idea también de que se viene trabajando bien. Bien. ¿Se les avisa solamente cuando hay cercanía del agresor o se avisa, no sé, a la justicia por algún otro tema? A la justicia se le avisa todo lo que pasa. Ah, bien. Desde puede pasar que al agresor se le está descargando el celular, se le avisa al agresor que se le está descargando, por ahí sucede que pasó dos horas y no lo tiene descargado. Entonces, cada cosa que va haciendo con los aparatos se le va avisando solamente al agresor y a la víctima, sino también al juez se le va poniendo en común información de todo lo que ocurre alrededor de esa pareja. Ha pasado también de que el dispositivo se aleja de la tobillera, también se avisa. Bueno, todo lo que pasa nosotros nos vamos enterando y lo vamos poniendo a disposición del juez. Bien. Cuando reciben los llamados en el caso de violencia, lo hablábamos recién antes de comenzar la nota, ¿no? De violencia de género. Me decías de que no solamente se recibe el momento que ha pasado la violencia o que está en el momento sucediendo, ¿no? ¿Cómo se trabaja esta situación? Bueno, hay diferentes tipos de llamados que nosotros los globalizamos en lo que es integridad de la vida, como así también en violencia de género, es una subtipificación. Sí. Puedo ingresar un llamado post-evento, digamos, post-violencia, donde la mujer esté con un ataque de pánico, se le deriva a la psicóloga, la psicóloga lo contiene, le brinda todos los datos que necesita para que esa persona se dirija a la comisaría de la mujer, una comisaría o cualquier centro que requiera poner en conocimiento ese tipo de violencia. Puedo ingresar simplemente una consulta de alguien que ha tomado conocimiento de que hay violencia de género. Y bueno, hay diferentes tipos de llamados. Nosotros lo que hacemos es intervenir en línea con las psicólogas para tratar de que esa persona se calme. Bueno, comisionamos el móvil policial, como se requiere, y brindar todos los datos posibles. Y por otro lado, hacemos de intermediario entre los diferentes centros. Centro de Anibis, 102 Niñez, Comisaría de la Mujer. Y en otros casos, simplemente brindamos números telefónicos, que es lo que nos piden. Bien. Se ha crecido mucho, ¿no? En este tiempo. Se ha crecido mucho. Se está trabajando en forma coordinada con diferentes organismos. Organismo, el 102 Niñez, Anibis, la Comisión de Prevención de Suicidio, Copreti, con lo que es caso de maltrato infantil y trabajo infantil. Son diferentes áreas que, bueno, anteriormente trabajaban en forma separada y por el 911, como que vimos que nos cruzamos datos en forma permanente. Y de esa forma, primero estamos ayudando al ciudadano a resolver el problema. Y nosotros trabajamos en forma coordinada y creo que más rápido para así dar una solución. Bien. La crisis económica, si bien ha afectado el crecimiento que pueda llegar a tener el SISEM y cualquier otra actividad, ¿no? Ha afectado también a la psiquis y a los ánimos de las personas. ¿Ustedes han notado que tras las PASO, principalmente, o la llegada de las elecciones, siempre llegada a fin de año genera también un movimiento anímico diferente? ¿Ha notado un crecimiento en las llamadas telefónicas? No. Con el 911, más o menos, mantenemos siempre la misma cantidad de llamados de acuerdo a las tipificaciones, emergencias médicas, siniestros viales, contravenciones, etcétera. No lo hemos notado. Como así tampoco a través de las cámaras. A ver, sí, nosotros vemos las manifestaciones, todas aquellas cosas que por ahí han sucedido por las elecciones. Pero no, a través del 911 no podemos detectar, digamos, por ahí un cambio de ánimo en las personas. Bien. Bueno, Nicolás, la verdad que hemos abordado muchos temas. Muchas gracias por su tiempo. ¿Y cuál es el futuro de Nicolás Alba? Porque viene el recambio, ¿no? En pocos tiempos y queríamos saber cuál es el recambio. No lo sé. Yo soy parte del proyecto, tanto del gobernador como del ministro de Gobierno. Así que ellos dispondrán si yo me quedo donde estoy o me proponen algún nuevo desafío. Así que, nada, primero está el proyecto y hay que pensar en el grupo y después las apetencias personales que hay que dejarlas de lado. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, bueno, pasó entonces por nuestros estudios Nicolás Alba explicando acabadamente lo que se trabaja en el SISEM y vamos a continuar.